Bienvenidos al repaso del día de hoy. Hoy vamos a ver zoo animals, los animales de zoológico o también wild animals, animales salvajes. Empecemos. Al león le decimos lion, al tigre tiger, al elefante y vamos a decir elephant, a la jirafa le decimos giraffe, al leopardo le vamos a decir cheetah, al cocodrilo le vamos a decir crocodile, al flamingo le decimos igual flamingo, al sapo le vamos a decir frog, a la gacela le decimos gazelle, a la hiena le vamos a decir hiena, al hipopótamo le decimos hipopótamos, hipopótamos o hipo, a la lagartija le decimos lizard, al camaleón le vamos a decir chameleon, chameleon, a la mariposa le decimos butterfly, al mono le decimos monkey, al pavo real le decimos peacock. Peacock, peacock. Al rinoceronte le decimos rhinoceros, rhinoceros o rhino. Al serpiente le decimos snake, snake. Al tucán le decimos toucan, toucan. Al ño le vamos a decir wild beast, wild beast. Al camello le decimos camel, camel. A la avestruz le decimos ostrich, ostrich. Y por último a la cebra le vamos a decir zebra, zebra. También entra www.cadacosta.com para adquirir práctica de este y otros temas, productos exclusivos y tener la oportunidad de matricularte a mis clases de inglés.